Un grupo de personas que han hecho declaraciones de odio, tengan un espacio, un espacio cultural, es bastante triste. Eso puedo decir de... Amigas, bienvenidas a todas, todo, 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 y a Secretaría de Cultura poder seguir en ese aspecto. ¿Qué opinas de la nueva cédula que van a agregar, Fabián? No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo porque, repito, un grupo de personas que se manifiesten contra los derechos de otras y además en un recinto como Bellas Artes. ¿Alguien dio la instrucción para agregarla? No, no, eso fue un asunto del diálogo que tuvo la familia con el Museo de Bellas Artes y Secretaría de Cultura y yo no estoy enterado de eso. También los soldados ya te hablaron que te dieron tensión, esta explicación y qué acción vas a tomar después. Perdón, ¿cómo se presentaría esta declaración, esta posición de la familia ante mi trabajo? Eso es, no estás de acuerdo, pasada. No me une la campionita de la exposición, ha pensado sacar Luigi, bloqueo su entrega, es algo que necesito meditar, necesito hablar primero con Bellas Artes. Es algo que a los que estoy abierto, hay diálogo, y creo que eso vale parte de esta familia que tuvo el tiempo para dialogar con Bellas Artes, yo también tendré que tomar tiempo. ¿Presidencia? ¿Se ha comunicado contigo, Fabián? ¿Presidencia? Presidencia. Secretaría de Gobierno está en contacto conmigo y me ha presido. ¡Sé una loca! ¿Cómo lo ves? ¿Pases ahí con ellos tú defendiendo tu obra? ¿A con quién? Sí, a vecinos. Dijeron que iban a venir. Ah, no. Yo voy a evitar cualquier discusión. Siempre voy a poner como intermediarios a regresar al museo y a la Secretaría de Críter. ¿Quién le ha llamado a la herida a los sindicalistas que en su momento están bloqueando? Está permitido. ¿Qué te llevaría a retirar tu obra, Fabián? ¿Qué te llevaría a retirar tu obra, Fabián? Confío bastante en la seguridad que ha implementado la Secretaría de Cultura y de hacer resolver la pieza. ¿Hubo negociación con gobernación? ¿Alguna otra galería para exhibir tu obra? Todavía es algo que con el bombardeo de mensajes y medios no he podido prestar atención. ¿Qué te llevaría a retirar tu obra? ¿Qué te llevaría a retirar tu obra, Fabián? Repito, he hecho declaraciones homofóbicas, machistas y misóginas. No merecen un espacio en un recinto como Bellas Artes. Entonces, yo creo que sería un poco preocupante estar compartiendo un espacio con una declaración como esa. Mi interés es otro verlo. Mi interés es otro verlo.